Hemos tenido reunión el fin de semana con la gobernadora del Valle, la doctora Dilian Francisco Toro, en su casa en la ciudad de Cali. Estuvimos visitando a la gobernadora y además ex-presidente del partido de la U, con la quien, por supuesto, en el pasado tejimos una gran alianza para la alcaldía de Ibagué, gobierno en el que tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo con el representante a la Cámara, Jaime Yepes, y por supuesto con su esposa, la doctora Yuli Porras, hoy diputada en la Asamblea del Departamento del Tolima. Seguimos avanzando, seguimos también fortaleciendo las experiencias que ha tenido la gobernadora del Valle, ya en segunda vez que es gobernadora de este departamento, nos ha contado acerca de los éxitos que ha tenido, los proyectos que han beneficiado a miles y miles de Vallecaucanos, y lo mismo que queremos nosotros hacer por el departamento del Tolima. Agradecemos inmensamente por la generosidad de la gobernadora Dilian Francisco al recibirnos en su hogar, y también para contarnos acerca de las experiencias que actualmente tienen su segundo mandato ya como gobernadora de este departamento.